En el municipio de Puebla habrá nueva Secretaria de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, como se le llama. El gobernador Miguel Barbosa también dice que están en la mira otros mandos de seguridad pública de otros municipios, entre ellos Juan Cebonilla y Coronango. Ya terminamos esa evaluación y en esta semana cerramos ya este tema de los relevos en las cuestiones de los responsables de seguridad pública aquí en la zona metrópola. Entra todo, entra todo. En el caso de Puebla será una mujer, la que en todo caso asuma la función de responsable de la seguridad pública en el municipio. Bueno, pues así están las cosas, los posibles relevos. Desde ayer por la noche se habla de que la mujer que ve en pantalla será la nueva Secretaria de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla en sustitución de Lourdes Rosales. Es información extraoficial, corre con fuerza, se llama Carla Morales Aguilar. Digo, me refiero a que corre con fuerza, no ella, sino la información, la versión periodística. Carla Morales Aguilar, que actualmente se desempeña como Subsecretaria de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Policías y es la encargada del Complejo Metropolitano de Seguridad C5. Se habla de que ella vendría a ser la Secretaria de Seguridad Pública en el municipio de Puebla.